Hallar la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos, acá tenemos esos dos puntos aquí tenemos la ecuación de la recta cuando se conocen dos puntos x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1 a cualquiera de ellos le puedo llamar x sub 0 y y sub 0, por ejemplo acá, x sub 0 que sea el número 4, y sub 0 va a ser el número 2 así que este menos 5 va a ser el x sub 1, y este 7 va a ser el y sub 1 ahora solamente reemplazo, y menos y sub 0 que le llame 2 va a ser igual, ahora acá la resta y1 menos y0, o sea 7 menos 2 y debajo x1 menos x0, x1 es menos 5 y le voy a restar x sub 0 que vale 4 y todo esto va a estar multiplicado por x menos x sub 0 que vale 4 listo, hay que hacer solamente las operaciones siguientes arriba 7 menos 2 es 5 debajo menos 5 menos 4 signos iguales se suman, 5 más 4 es 9 y se coloca el signo que ambos tienen, ya está acá x menos 4 este menos 9 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando así que va a quedar menos 9 por y menos 2 y a este lado el 5 se queda multiplicando al x menos 4 multiplicamos, menos 9 por y primero los signos, menos por más es menos, 9 por y, 9y menos 9 por menos 2 menos por menos, primero es más 9 por 2, 18 igual 5 por x, 5x menos 5 por 4, 20 ya está ahora igualaremos a 0 todo el menos 9y y el más 18 los pasaremos para este lado de acuerdo, o sea que acá se va a quedar el 0 acá se queda el que estaba 5x menos 20 ahora menos 9y pasa como más 9y más 18 pasa como menos 18 también hubieran podido pasar para el otro lado y acá se hubiera quedado el 0 sino que hice esto para que las variables x y y tengan coeficientes positivos de acuerdo bien, sigamos 5x más 9y vamos ordenando menos 20 menos 18 ¿cuánto será? menos 20 menos 18 tienen signos iguales así que se suman 20 más 18 38 y se coloca el signo que ambos tienen ya está y todo esto está igualado a 0 que lo puedo colocar por acá listo ya tengo la recta fin del ejercicio para descargar el formulario de geometría analítica pueden entrar a esta página cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción hacen clic en geometría analítica y en la parte de abajo donde dice formulario hacen clic y con este botoncito que va a aparecer acá lo descargan van a la parte de abajo en la descripción